Para lo que resta de la jornada vamos a seguir con luvosidad variable, con bajas todavía de precipitaciones estamos hablando en el orden del 20 al 30% de probabilidades de que se produzca este fenómeno y lo que esperamos nuevamente en horas de la noche es la presencia de neblinas este ambiente húmedo va a generar estas reducciones de visibilidad que se intensificarán, esperamos, durante el día de mañana hoy la máxima estaría llegando a los 28 grados con vientos que soplarán de leves a moderados del sector noreste pasando el pronóstico extendido vamos a tener un día sábado, fin de semana que se presentará con tiempo inestable con chances de lluvias y de tormentas en forma aislada se espera un mejoramiento en horas de la tarde así que estar atentos que podrían dar un mejoramiento en las condiciones de tiempo pero lo que va a generar es que ascienda la temperatura máxima a un valor de 28 grados estamos hablando de ambiente cálido y también con probabilidad de elevada sensación térmica para el día domingo aquí vamos a tener cambio de la situación con respecto al día de mañana hablamos de un domingo con un desmejoramiento en las condiciones de tiempo con chances de lluvias y tormentas que se van a mantener durante gran parte de la jornada es más, será el día con los acumulados más importantes podemos esperar solamente en este día un total de lluvias de 20 milímetros 16 grados de mínima, 25 grados de máxima a partir de la tarde del día domingo el viento va a estar rotando hacia el sector sur lo que va a generar es un cambio de masa de aire hacia el día lunes donde tendremos un cielo entre algo parcialmente nublado marcado descenso de temperatura una mínima de 12 grados y una máxima de 26 estos valores extremos que vemos durante el día lunes se mantendrían muy parecidos durante el resto de la semana laboral recién a partir del día viernes es donde podríamos tener algunas chances de precipitaciones para nuestra región aquí del día 2017. 2010. 말씀드�粉 en mi 20